EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola mis queridos estudiantes, nuevamente estamos en la clase de Biología-Geografía con su profesora Jenny Huancacispe. Hoy abordaremos un tema muy importante que son los componentes y las funciones de la sangre, las patologías del sistema circulatorio y su prevención. Bueno, a partir de esta imagen vamos a identificar en tu casita los componentes esenciales de la sangre y debes escribirlo en tu texto. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la teoría. La sangre es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Este va a depender de que haya miles y millones de células que van a componer y que van a llegar a suministrar a todos nuestros tejidos. Y estos van a dar combustible y oxígeno para que nosotros podamos vivir. Ni siquiera el corazón podría sobrevivir sin la sangre, que fluye a través de los vasos sanguíneos y éstas van a nutrir a todo nuestro organismo. La sangre también va a transportar el dióxido de carbono y otros materiales esenciales, también pueden ser materiales de desecho, hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, mientras que en otros órganos van a ir expulsando o excretando los productos de desecho. La sangre va a estar compuesto por agua y sustancias. Estas sustancias van a tener sales minerales disueltas en el plasma sanguíneo y éstas van a contener de diferentes elementos. Y éstas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son sustancias viscosas que contienen la hemoglobina y van a transportar el oxígeno hacia los pulmones y todo nuestro organismo. Los glóbulos blancos son parte también del sistema circulatorio y ayudan a combatir las infecciones y otras enfermedades. Las plaquetas van a ser fragmentos pequeños citoplasmáticos y éstos van a ser irregulares. Y éstos no tienen núcleo. ¿Sabías que una gota de sangre tiene aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos? Bueno, ahora lo sabes. ¿Cuáles son las funciones de las células sanguíneas? La función principal del glóbulo rojo o eritrocito va a ser transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Y va a ser también eliminar los desechos, ¿no? Que es el dióxido de carbono y otras sustancias residuales. También el glóbulo rojo va a tener una proteína que es la hemoglobina que va a dar color al glóbulo rojo y va a llevar el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de él. También los glóbulos blancos van a ser importantes para la protección del cuerpo. Como ya lo habíamos mencionado, son diferentes células y éstas son los neutrófilos, eusinófilos, los vasófilos, los linfocitos y los monocitos. Y estas células se van a encargar de defendernos en nuestro sistema inmune. Ahora, los glóbulos blancos también van a ayudar a curar las heridas que podamos tener en nuestro cuerpo. No solo va a combatir las infecciones, sino también va a ingerir lo que son las materias o células muertas o el resto del tejido que nos sirve. Los glóbulos rojos van a tener una vida de 120 días. Ahora, también vamos a hablar del tipo de sangre. El tipo de sangre que nosotros podemos tener pueden ser cuatro. El tipo A, tipo B, tipo O o el tipo ABO. Los cuales van a determinar la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la superficie del glóbulo rojo. Estos también van a contener de anticuerpos y antígenos. Los antígenos, depende del grupo de sangre, van a ser muy diferentes. Ahora, también hay otro tipo de sangre que es el RH positivo o el RH negativo. Este también se va a llamar factor RH. Es otro tipo de sangre que hay o un tipo de hematíes. Hay seis antígenos distintos de ellos y los más importantes. Si el antígeno D está presente, se dice que la persona es RH positivo. Y si no lo está, se va a denominar RH negativo. Ahora vamos a avanzar acerca de lo que son las patologías y su prevención. Entre las patologías más importantes está la aterosclerosis, que es una afección en la cual se va a formar una grasa o una placa de grasa en las arterias o en las paredes arteriales. La hipertensión arterial también va a ser una enfermedad cardiovascular que se va a desarrollar por la elevación de la presión sanguínea, causada por el estrechamiento de las arterias que tenemos nosotros. También puede haber una afección, puede ser un accidente cardiovascular, que este puede ayudar o puede ser un déficit neurológico focal por un trastorno vascular que va a lesionar el tejido cerebral. También podemos mencionar al infarto de miocardio. Y esta va a ser la destrucción de la capa muscular del corazón. Y eso va a ocasionar que haya falta de oxígeno. También podemos mencionar las arritmias. Y estas van a corresponder a las alteraciones del ritmo cardíaco, que van a estar provocadas por las fallas del sistema o del control de los latidos cardíacos. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares o del sistema circulatorio? Podemos prevenir haciendo mucho ejercicio o por lo menos 30 minutos al día. No debes fumar. También hay que controlar a aquellas personas que tienen diabetes porque puede causar lo que es las arritmias. Trata de estar sentado, pero no por largos periodos. Ahora vamos a reflexionar con lo aprendido. Espero te haya gustado la clase. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál de estas enfermedades puedes observar en tu familia? Puedes anotarlo en tu texto. Y puedes explicarlo de manera o cuáles son las maneras que puedes prevenir estas enfermedades. Hasta pronto, mis queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase. Educa Bolivia 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación.